En los próximos días, una oficina de investigación tutelar se instalará en nuestra ciudad, con la finalidad de desconcentrar la población de los niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono que se encuentran en los 36 albergues de la Beneficencia Pública de Arequipa. Así lo señaló el presidente de la institución, Edgardo Calderón Paredes. La oficina de investigación tutelar, que es la que se va a descentralizar en Arequipa, aprobaron el presupuesto para el arreglo de la infraestructura que nosotros hemos entregado a raíz de un convenio al Ministerio de la Mujer y que queda en Jorge Chávez. Entonces, en estos días van a empezar los arreglos y calculamos que en unos 20 días debe estarse contratando al personal que va a trabajar, es un personal multidisciplinario. Mencionó también que son más de 1.500 niños y niñas que se encuentran en proceso de adopción, de acuerdo a un balance de la entidad benéfica que realizó en los juzgados de familia, en el primer trimestre del año, 500 niños fueron entregados en adopción. Entonces, este equipo hace la investigación, levanta todo el expediente, entrega al juez y el juez sobre eso determina. En el caso contrario, ya cuando se ha dado este proceso, luego se sigue trabajando para la restitución familiar, porque puede haber el abuelo, el tío, donde este niño pueda cuidarse. O, en su defecto, si ya no hay nadie que quiera hacerse cargo del niño, se inicia el proceso de adopción. Calderón Paredes recalcó que una vez que se instale la Oficina de Investigación Tutelar, se podrá acelerar los procesos de adopción en los juzgados de un año a tres meses. Yo creo que eso va a acelerar, puede determinarse plazos hasta, según lo que nos decían de lo que pasa en Lima, entre dos y tres meses. Porque el tema allí es que cuando aparece la familia que quiere adoptar, se busca, la familia no elige el niño. Lo ideal es que yo quiero adoptar a un niño y yo elija al niño. No, aquí es esta comisión de adopción es la que elige el niño en función también de las características de los adoptantes. Cabe resaltar que Arequipa será la segunda ciudad del país en tener una oficina tutelar debido a la gran carga procesal que se registra en los juzgados de familia de niñas y niños que se encuentran en centros de atención residencial. En un tercer lugar está Cusco, con 901 casos y 409 en Junín.